¿Qué tal? Todos, buenos días. Gracias por venir aquí a vernos hablar al primer KCD México. Como dijo Pedro, yo soy de Guadalajara, tengo ya como 20 años fuera, pero nací aquí, estudié aquí. No lo dejé en el TEC, lo siento, pero de aquí soy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de Kubernetes, por qué está maravilloso, por qué sirve para tantas cosas y una visión de hacia dónde queremos que siga. Y bueno, como les decía, mi nombre es Ramírez Reyesa, soy el fundador y CEO de Octeto. Octeto es una startup donde hacemos una plataforma de desarrollo de aplicaciones para Kubernetes. Nos enfocamos en ambientes de desarrollo remotos para microservicios. Nací en Guadalajara, pero ya tengo casi 20 años en Estados Unidos. Actualmente vivo en el área de San Francisco, específicamente en Oakland. Y bueno, yo, apasionado de open source, cloud native technologies, cloud en general, emojis, memes. Y bueno, ese QR code, si lo escanean, es un link a mi blog, ramiroberrelleza.com. Ahí están todos los links de mi social media, por si quieren conectar después. Siempre me encantaba charlar con todo el mundo en Twitter, en LinkedIn y en todos los demás. ¿Y el tiempo de la charla? Bueno, ahí me dicen que si me paso de tiempo. Pues bueno, hemos avanzado muchísimo desde que yo empecé mi carrera profesional en todo el tema de cloud native, cloud infrastructure. Hace cerca de 15 años, si tú querías lanzar una aplicación en internet, tenías que hacer algo así, tenías que ir a un data center, comprar servidores, rackearlos, poner la red, esperar a que funcionara. Y bueno, todo eso, ¿no? Era complicado, era caro, tenías que planearlo con mucho tiempo de anticipación. Todavía existe. AWS lo hace, Google Cloud lo hace, SIBO. Pero en general, para la mayoría de nosotros, pues ya no es la manera que lo hacemos. Esto ya no es lo que necesitamos. Por fortuna, es mucho más fácil. Pasó el tiempo y por ahí de los 2000s empezamos a ver esto. Este es un screenshot de VirtualBox, que fue uno de los primeros, creo yo, más populares, softwares open source para manejo de máquinas virtuales. Fue un cambio radical de irse de un servidor, una aplicación, a poder crear esta virtualización en la que tú podías correr un montón de aplicaciones aisladas en diferentes, en el mismo servidor. Esto nos permitió correr un montón de cosas más. VMware viene de ahí. Microsoft tiene una oferta muy fuerte con Hyper-V. Todavía existen, todavía se usan en el enterprise. Pero bueno, ese fue el progreso. En el 2006, yo estudiaba, estaba en la mitad de mi carrera en el tech. Se veía así, ya no se ve así, creo que es más bonito. Hace mucho que no, bye. Pero bueno, las cosas cambiaron cuando AWS, Amazon, lanzó AWS. El primer servicio que lanzaron fue S3. Es un screenshot del release de prensa que hicieron. Y en su momento nadie entendía el cambio sísmico que esto iba a hacer. En su momento todo el mundo hablaba de por qué esta tienda en internet está ofreciendo servicios de IT, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero muy rápido la gente entendió que estas nuevas maneras de cómputo infinito, storage infinito, todo bajo demanda, era muy, muy potente. Y esto bajó la barra de las necesidades de todo el mundo para correr aplicaciones. Nos permitió crear un montón de tecnología. Y bueno, también empezó a ser todo un poco más complicado. Porque en lugar de manejar un clúster, un servidor, empezamos a manejar flotillas de cientos, miles de VMs. Algo complicado. Y las VMs, especialmente en cloud, nos trajeron problemas porque era una máquina entera por aplicación, había que mantenerla actualizada, era muy caro, había tecnología. En ese tiempo surgieron cosas como Puppet, Salt, Ansible, Chef, que ayudaban a arreglar mucho de esto. Hasta que, en el 2013, Thermo Hikes en PyCon lanzó públicamente Docker. Docker fue esta idea de tomar los LXC containers, crear una interfaz mucho más sencilla, y empaquetar todo en un contenedor. Para que en lugar de manejar una máquina virtual entera, que era muy complicada de actualizar, muy complicada de operar, nos fuimos a esconderos más pequeños. Entonces, cada vez podíamos correr más aplicaciones a más densidad en, básicamente, la misma infraestructura. Porque teníamos esto corriendo, encima tenías esto, y encima tenías esto. Entonces, tienes la infraestructura, las VMs, y ya los contenedores. Era más fácil para todos nosotros, pero, una vez más, van creando más complejidades, las aplicaciones tienen más piezas, todo eso. Y, un año después, en San Francisco, en DockerCon, Eric Brewer, el VP de Ingeniería de Google, anuncia el mundo Kubernetes. Yo estaba ahí en esa conferencia. Sube interesante, porque en ese momento, Google le llamaba a esto, let me container this for you. Era el nombre de código interno, luego era Omega. Y, bueno, lanzan al público diciendo, mira, viene una revolución muy fuerte, hay muchísimos containers, manejar una flota de miles de VMs, con cientos de miles de containers, no es fácil. Aquí está la tecnología, que nos va a ayudar a hacerlo. Y este fue uno de esos grandes parteaguas tecnológicos. En su momento, algunos lo vimos venir como, wow, esto va a cambiar todo. Pero, a la vez, era bueno, pero, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es cada vez más complicado, son cada vez más capas de abstracción. Pero, resultó ser un parteaguas, una tecnología que nos ha dado muchísimo. Y, bueno, salió ciencia, este meme me encanta. Si no lo conocen, es el Landscape de CNCF, que son todos los proyectos bajo la sombrilla de Kubernetes. Pero me gusta ponerlo porque nos muestra cómo del 2014, cuando Eric Brewer hace un Open Source Kubernetes, a 2024, 10 años, está celebrando 10 años de Kubernetes, esto explotó. Para mí esto, y lo dice Joe Veda, Uncle Joe, que para él este es como un caos hermoso, de que hay tantas aplicaciones, porque hay un montón de innovación, porque todo el mundo está viendo que esto abrió las puertas a correr aplicaciones más grandes, correr servicios globales, APIs, on-edge, telecomunicaciones, como lo que hace Víctor y su equipo. Y es increíble, pero esto ha creado esta explosión, esta complejidad. Y bueno, después de 10 años, Kubernetes cada vez es más una tecnología aburrida, y es una tecnología, pues ya, mainstream, ¿no? Todos los enterprises, si ven los estudios de firmas como Gartner, como Forbes, como Redmonk, ya hablan de Kubernetes como el estándar de microservicios en todo el mundo. Yo tengo la suerte a través de mi trabajo de octeto de hablar en conferencias como esta en todo el mundo y cualquier empresa básicamente ya usa Kubernetes. Piensan, cuando están pensando en sus aplicaciones modernas, en nuevos despliegues de microservicios, el estándar es Kubernetes. Y bueno, como todo, cuando una energía se vuelve estándar, pues empieza a ver siempre la contraparte, porque somos gente de tecnología y siempre queremos reinventar las cosas. Siempre queremos mejorarlas, siempre creemos que podemos hacer algo mejor. Y bueno, siempre hay una línea de rebeldes, insurgentes, que hablan de, bueno, es que Kubernetes es muy difícil, es terrible, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto ha creado un problema más grande que lo que resuelve. Este es un blog post de Aptivia que habla de eso. Este es el, uno de las runs online de HH, el de Rubium Rails y Teresaven Signals, que habla de, no, es muy complicado por qué estamos usando Kubernetes, la mayoría de la gente no lo necesita y bueno, todo eso. Y bueno, mi objetivo hoy es venir a hablar un poco de por qué yo creo que ellos están mal y por qué yo soy tan fan de Kubernetes y espero que ustedes también, dado que están en un evento de KCD. Y bueno, la razón por la que quería hablar un poco de la historia de Kubernetes, cómo fuimos de infraestructura física a contenedores y eventualmente a Kubernetes es para darnos una visión de todo lo que engloba Kubernetes. Kubernetes no sólo es correr containers a escala, es una parte muy importante, pero hay muchísimo más, digamos, debajo del capó. Kubernetes es una solución para manejar flotillas de VMs, de contenedores, nos provee service discovery, DNS, acceso, secretos, configuración, identidad, es todo declarativo, es autoservicio y bueno, y como esta podría tener 15 slides más de todo lo que hace. Pero lo importante aquí entender es esto, es cuando pensamos en Kubernetes como algo muy complicado, es cierto, lo es, hace muchas cosas, pero cada una de estas tiene una razón de ser. Si pensamos, ¿sabes qué? no quiero usar Kubernetes para mi solución, lo voy a hacer yo solo, es válido, pero entonces hay que considerar todo esto. Tienes una línea, un binario de Go, ¿cómo lo corres? Pues, en algún lado tiene que correr. O usas serverless, que es todo esto detrás de una API, o usas una VM y hay que de alguna manera resolver todo eso con Consul, con Nomad, con Kamal, como sea al final, necesitas esto. Y eso es para mí una de las cosas más interesantes de cómo como comunidad llegamos a esta conclusión, creamos este sistema que básicamente todos los vendors grandes del mundo soportan, Microsoft, Amazon, Google, VMware, Cisco, Oracle, Samsung, HP, todos tienen distribuciones de Kubernetes. Y kudos a la CNCF en lograr mantener a todo este grupo de empresas que al final tienen intereses propios, todo el mundo quiere ganar mercado, hacer dinero, tener usuarios, pero han logrado crear este, digamos, este acuerdo, este estándar de cómo lanzar infraestructura en la nube. Un amigo mío, Daniel, el fundador de Bitnami, habla de Kubernetes así como el sistema operativo de la nube. Linux es el sistema operativo de las VMs, pueden correr Windows Server, yo trabajaba en Microsoft un tiempo, corren Linux, pero en la nube es Kubernetes y eso para mí es maravilloso que se logró esto y es lo que nos permite innovar, es lo que nos ha permitido crear ese landscape de tantas soluciones open source para todos estos problemas y más. Entonces, cuando hablamos de Kubernetes y cuando hablamos de lo complejo que es, algo que me gustaría que todos pensemos es, sí lo es, pero porque Kubernetes no es una aplicación para usuarios finales, Kubernetes no es como AWS donde es un servicio que tú le das click y lo lanzas, Kubernetes desde el principio, desde que Google empezó con esto dentro, cuando era closed source, lo pensaron como un set de APIs complejos para automatizar todo esto y para darnos acceso a ello de una manera declarativa. Por eso para mí el título de esta plática es Kubernetes no es una plataforma, Kubernetes es una plataforma para crear plataformas. Y bueno, Kubernetes es muy poderoso, tanto que es un demo que presentaron en Cubecon hace un par de años, se ve mejor allá, que puedes incluso hasta pedir una pizza, es un controlador que hicieron que llama al API de Domino's Pizza, pero me gusta porque es un gran ejemplo de cómo tomas todo esto, lo abstraes y tú acabas con un YAML mucho más sencillo donde dices ¿quiero una pizza de tal tienda? Aquí está mi tarjeta de crédito. Y esto es algo que un usuario final puede consumir. Lo pones en una UI, lo pones de una manera que no tengas que escribir YAML, por supuesto, pero este es para mí el poder y lo maravilloso que es la abstracción de Kubernetes. Cómo puedes ir de un montón de YAML y cientos de concerns a un YAML que describe lo que tú quieres, una abstracción para tus usuarios y pues te permite trabajar a este nivel y no a ese nivel súper bajo. Mi empresa hace un producto de ambientes de servicio remoto y tenemos algo como esto. Tú defines tu experiencia de desarrollo en un YAML 30, 40 líneas, se lo lanzas a Octeto, Octeto lo procesa, se lo pasa a Kubernetes y Kubernetes hace toda esa magia que nadie tiene que hacer, nadie tiene que gastar ingeniería en eso y simplemente funciona. Y es maravilloso y me gusta mucho esta metáfora donde me gusta usar la metáfora de la harina. Nadie come harina por sí sola, no lo hagan, es tóxico, se enferman. A lo mejor nosotros no sabemos si te dan un saco de harina, no sabes qué hacer con ello, pero un panadero, alguien que sabe lo que está haciendo nos da unas conchas que es uno de mis fans favoritos y lo pueden consumir y tú vas y compras una concha, te la comes y te nutre y con eso vas por tu día. Y es importante entenderlo de esta manera para que no sea tan complicado y no nos sentamos así súper overwhelmed con esto. Y bueno, en los últimos dos, tres años un grupo de gente ha empezado a hablar mucho de este tema y está esta categoría emergente que es ingeniería de plataforma, Platform Engineering. Tiene muchos nombres, Platform Engineering, Internal Development Platforms, Developer Experience Automation, pero todos hacen más o menos lo mismo, que es crear estas plataformas, abstraer Kubernetes y darte lo que necesitas. Gartner el año pasado en octubre lo define como Platform Engineering es lo que te permite dar productividad a tus equipos a través de capacidades de autoservicio e infraestructura automática. No dicen Kubernetes, esto es lo que hace Kubernetes, pero desde una abstracción arriba. Entonces, cuando piensen en esto y cuando piensen en, ¿sabes qué? Estamos usando Kubernetes, yo quiero usarlo para ayudar a otros, yo quiero crear productos. Yo les, mi petición de hoy es, piénselo desde esta, desde este prisma, ¿no? El objetivo de las plataformas es hacerle la vida más fácil a los demás. Somos expertos en Kubernetes, casi todo el mundo en esta sala, asumo, ha usado, entendemos esa capa, pero la mayoría de la gente no lo entiende y no le interesa. Lo que ellos quieren es crear valor a través de su trabajo. Entonces, cuando piensamos en plataformas, piénselas así, plataformas es como el pavimento, es algo que le hace la vida más fácil a la mayoría, piensen en cómo crear una abstracción, que me haga muy fácil el 90% de las tareas que mis usuarios van a hacer. Y cuando las hagan, no cometamos los errores del pasado y sí incluyamos salidas para cuando hay gente que necesita irse por caminos de tierra y hacer caminos nuevos. El off-ramp este para que si de pronto necesitas tú meter mano en infraestructura puedas, pero que no sea para la mayoría, porque esto es lo que crea esta percepción de que Kubernetes es difícil de usar y todo esto. Este es un ejemplo que me gusta mucho cuando pienso en plataformas. Es algo que hablo mucho cuando hablamos con empresas grandes de que implementen plataformas en Kubernetes. Este es un equipo de soporte, si alguien aquí ha corrido una carrera de medio o larga distancia, sabe lo importante que son los equipos de soporte. Si tú corres un maratón tienes que tomar agua, tienes que nutrirte. Si en bici haces un century de 100 kilómetros no puede ser 100 kilómetros sin comer. Pero si tuvieras tú que cargar una mochila con agua y comida el maratón sería mucho más difícil. Por eso en las carreras oficiales cada ciertos kilómetros hay un stand, alguien te da agua, electrolitos, una barra de proteína, el gu este, el syrup este gu. Así es como veo nuestra labor como gente que le interesa la infraestructura, que le interesa la plataforma. Somos equipos de soporte para que los equipos que crean soluciones para usuarios finales puedan lograr sus objetivos. Vamos a crear plataformas que es el equivalente a darle agua al corredor cuando va en el kilómetro 15 y le quedan otros 30 y necesita apoyo. Yo pienso mucho en esto, me gusta mucho esta metáfora por eso, porque es súper valioso. En las carreras de coches pasa igual. Nadie gana la Fórmula 1 si no hay un buen equipo en los pits. Es lo mismo. Y eso para mí es el valor de nuestra comunidad y lo que hacemos muy bien. Como vieron en este slide del landscape, hemos creado muchísimas herramientas, muchísimas plataformas para ayudarnos a que todos los demás vayan más rápido. Y cuando contribuyen en open source, como decían en la apertura, piensen en esto, el open source es un movimiento súper interesante, divertido de esto, de cómo abrir caminos para otros. Y bueno, como decía al principio de la charla, Kubernetes es la plataforma perfecta para ser tu plataforma. Te da un montón de servicios, ya están ahí, no hay que inventar la rueda, además son servicios como DNS, secretos, access control, súper complicados, que si a alguien le interesa, cada servicio de esos es un proyecto open source de la CNCF. Ustedes pueden ir al GitHub repo de etcd, de core dns, del sistema de airbag, de cluster api, de kubectl proxy, y pueden participar. Cada uno de estos proyectos es un proyecto de GitHub, tiene un grupo de personas que son todos como nosotros, son cinco personas que tienen un montón de trabajo, que siempre están buscando quién los puede ayudar con documentación, con pruebas, con código, con evangelismo, con lo que quieran. Si les gusta ese mundo, vayan ahí. Lo que yo les recomiendo es no traten de hacerlo todo desde cero. Tomemos eso que hicieron, esa gran plataforma que ya existe, y usémoslo para nosotros lograr nuestros objetivos, ayudar a nuestros usuarios e ir mucho más rápido. Y bueno, vuelvo a esto, a este maravilloso landscape de Kubernetes, si no lo conocen muy bien, hay muchos recursos online. Whitney, que va a hablar mañana, tiene un show de YouTube súper divertido con Víctor Farsic, que se llama Choose Your Own Adventure, donde cada mes o algo así, hacen, como está muy divertida esta historia, donde van pidiendo a la audiencia que escojan un proyecto sobre otro, para entender, oye, autenticación, cuáles hay, seguridad, cuáles hay, scanning de containers, cuáles hay. Sorry to call you up, but I'm a huge fan of your show, Whitney. Y se los recomiendo porque es una gran manera de entender todo esto, porque cada uno de estos proyectos, y ya hay cientos, tal vez miles, es un grupo de personas que se reunieron para resolver un problema específico de una manera única, y a veces, no a veces, en todos los casos hay muchos proyectos resolviendo el mismo problema de maneras diferentes, pero eso es parte de este caos hermoso de Kubernetes, de la comunidad, de CNCF, y es lo que nos ha ayudado a crecer tan rápido en 10 años y poder cada vez crear soluciones más poderosas, de más alto nivel. Yo no hubiera podido empezar mi empresa, Octeto, si no fuera por Kubernetes, porque me hubiera requerido 10 veces más recursos de ingeniería, de tiempo, de dinero, poder crear una plataforma de, en mi caso, de desarrollo, si no existiera Kubernetes, porque entonces yo voy a tener que resolver cómo corro esto en Assure, y en AWS, y en Google, todo eso. Entonces, soy un gran fan, tengo involucrado en este espacio desde que empezó, y se los recomiendo mucho, especialmente los que van a empezar su carrera, entiendan cómo está eso, atiendan eventos como este, y no les dé miedo, vayan a los repos de GitHub, hagan preguntas, participen. Todos estos, es gente súper accesible. Y bueno, en particular, a mí, aquí puse una lista de 10 proyectos, casi todos son open source, algunos no, muy enfocados en usar Kubernetes y hacer plataformas encima de ellos. Backstage, que estaba muy de moda, lo hizo Spotify, lo hizo open source. CloudFundry, que es como la plataforma OG, tiene ya muchísimos años, es más antigua que Kubernetes, pero sigue siendo una plataforma, básicamente inventó el concepto de plataforma. está Crossplane, que es una, no sé si llamarlo plataforma, pero es una solución que te permite crear cosas como el ejemplo de la pizza, donde a través de Crossplane puedes crear orquestaciones, recursos para crear tus propias abstracciones encima de Kubernetes. Son un poco raros, es como abstracción encima de abstracción, pero ya que lo vean, se los recomiendo bastante. Cortex, es otra manera de hacer plataforma que se parece a Backstage, está Octeto, está Humanitech, plataformas, OpenShift, que es la otra gran plataforma que compite con CloudFundry de Red Hat, y Covery, que es una startup francesa, también open source, que tiene ciertas ideas interesantes de cómo crear abstracciones. Como pueden ver, es un ecosistema muy amplio, activo, cada uno de estos proyectos se está desarrollando cosas activamente, cada mes sacan cosas nuevas, sacamos, me incluyo, y es lo que es interesante, este es ejemplo de por qué Kubernetes es una gran plataforma para construir plataformas. Entonces, cuando ustedes decidan qué quieren hacer, qué quieren construir, si quieren hacer una plataforma, estos son grandes ejemplos. Y bueno, ya para finalizar, cuando piensen en plataformas y ya decidieron, oye, quiero hacerla yo, voy a usar Kubernetes, porque realmente tengo una idea única y quiero meterme más en este mundo, les recomiendo que consideren estas cinco cosas, ¿no? Hacer plataformas es hacer productos, porque ustedes van a crear un software que va a ayudar a alguien a hacer su trabajo. Entonces, los developers son tus clientes, pueden ser developers internos, si ustedes trabajan en una compañía grande que hace plataformas internas, Spotify hizo backstage dentro de Spotify, inicialmente solo para ellos, yo un tiempo trabajé en Atlassian, Atlassian también hizo una plataforma gigante interna solo para empleados, pero entonces tienen que pensar en eso, los developers son tus clientes, tienen que entender lo que necesitan y más importante, tienen que entender a dónde quieren llegar con eso, porque muchas veces les preguntas, oye, ¿qué quieres? Pues quiero un YAML para lanzar una base de datos, no dicen, pero ¿para qué lo quieres? Entonces, les preguntas tres, cuatro veces si finalmente entiendes que lo que en verdad quieren es una aplicación corriendo a la nube en la que puedan poner su código para correr sus pruebas, entonces ayuda mucho entender esto para crear las atracciones correctas, tienen que pensar en plataformas como un producto, es un producto con usuarios finales de la misma manera que una aplicación de banca móvil es una aplicación para con usuarios finales, y finalmente, lo más importante de esto, cuando piensen en plataformas hay que hacerlas fácil, nosotros somos expertos, el mundo afuera no son expertos, hay que darles puntos de entrada sencillos, maneras fáciles de usar, porque Kubernetes no es para todo el mundo, Kubernetes es para expertos, y es nuestra responsabilidad como usuarios de Kubernetes, como creadores de tecnología, crear las abstracciones correctas para de ahí otros puedan beneficiar de la tecnología y lograr sus objetivos finales que es ser felices, poder pedir un taxi con tu teléfono, poder que la comida te la entreguen, poder pedir una pizza con un YAML, eso es realmente lo que la gente quiere lograr y es lo que nosotros a través de tecnologías abiertas como todas estas podemos lograr. Y esto para mí es lo que yo busco, cuando busco una aplicación, cuando busco una plataforma para usar para mi equipo, para algo interno, este es el estándar dorado, que sea rápido de usar, que tenga un loop de retroalimentación rápido, yo no quiero escribir código y esperar dos horas para saber si funciona, que me dé esos caminos pavimentados donde es fácil llegar, que sea de autoservicio, que pueda iterar rápido y lo más importante, que me permita reducir la cantidad de cosas que tengo que mantener en la cabeza. Porque si tú usas Kubernetes y estás escribiendo llámales a mano y yo lo he hecho, soy culpable de eso tanto como más, es súper pesado, es un montón de cosas que tienes que mantener en la cabeza que no es lo más práctico, si tienes una CLI, un script y tú lo corres y eso automatiza, todo es mucho más fácil. Entonces, siempre piensen cuando estén desarrollando aplicaciones que toman ventaja de Kubernetes, ¿qué puedo hacer para reducir la carga mental de las tareas de mis usuarios? De todas estas que son siete, ocho puntos, esa es la más importante de todas. ¿Qué podemos hacer para reducir la carga mental de los usuarios? Y bueno, el ecosistema está súper interesado en eso, hay cientos de proyectos y cuando empiecen a ver el panorama y vean dónde quieren colaborar o cómo quieren crear su tecnología, yo estoy viendo estos tres tendencias en la comunidad. Hay soluciones para habilitar desarrolladores que es darles acceso a infraestructura, acceso a cuentas, sandboxes fáciles de usar. Hay para aumentar AI, que ahora está súper de moda y para escalar equipos a través de plataformas de desarrollo, a través de automatización de experiencia de desarrollo y todo eso. Son tres segmentos súper interesantes, cada uno tiene sus retos únicos, hay proyectos muy grandes en cada una de estas y bueno, el mundo de AI como saben está súper de moda pero hay mucho trabajo que hacer ahí desde el punto de vista de plataformas, desde el punto de vista de Kubernetes, Kubeflow, es un proyecto muy interesante en este segmento que están tratando de atender a todos estos puntos. Y bueno, pues recordemos que todos somos developers, el mundo cada vez tiene más developers, todas las compañías en el mundo básicamente hacen software. Yo trabajo con compañías que nunca nos imaginaríamos que hacen software, el otro día yo estaba hablando con unos ingenieros del Banco Central de Suecia que querían entender más de plataformas y Kubernetes porque el Banco Central de Suecia crea software internamente. Aquí en Guadalajara sabemos que hay muchísimas empresas con creación de software y esto se está replicando en todo el mundo. Es rara la empresa mediano a grande que no tenga desarrolladores dentro. Entonces nosotros como tecnólogos, como gente que está in, como gente que está interesada en infra de cloud, en Kubernetes, pues hay que aprovechar esto, es una responsabilidad y como dicen Spiderman con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Cuando creemos software, cuando creemos plataformas, cuando encontramos maneras novedosas de beneficiarnos de Kubernetes, recuerden esto, cada vez hay más developers. Entonces mientras más fácil les hagamos la vida a esos developers, más efectivos van a ser mejor software, van a crear y toda nuestra vida va a ser mejor porque yo soy muy optimista de que el software nos ayuda a resolver problemas estructurales, problemas del día a día, entretenimiento, un poco de todo. Y bueno, pues como decía, podemos ayudar al mundo entero a beneficiarse de Kubernetes y que les guste tanto como nosotros. Podemos combatir a estos rebeldes que dicen que Kubernetes fue un error, que es terrible, que no hay que usarlo. Tenemos los ingredientes, tenemos la comunidad, tenemos la gente. Lo único que falta es para todos nosotros poner manos a la obra, participar, contribuir, ya sea con sus empresas, ya sea con sus trabajos o en la lista enorme de proyectos open source de CNCF y de otras organizaciones de software libre. Les invito a todos ustedes, especialmente la gente que es estudiantes que van empezando en su carrera, que se metan en eso. A mí personalmente el open source me ayudó a potenciar mi carrera muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar en empresas de alta tecnología como Microsoft, como Atlassian, empezar startups, hablar en lugares como este. Y mucho de eso fue gracias a que me metí al mundo de open source al principio de mi carrera. Entonces, los invito a eso y todos ayúdenos a crear un mejor Kubernetes, un mejor soluciones y a ayudar a todos los software desarrolladores del mundo. Y bueno, muchas gracias y disfruten el resto de la conferencia. Gracias.